No vinieron los amigos de Daniel, yo lo llamo la soledad del alba que cubrió a Ortega el domingo porque no le vinieron sus compinches y sus socios. Si bien es cierto, Daniel en otras actividades con un escenario al estilo Michael Jackson salió bailando en unos bailes esotéricos y a veces medio morbosos, ahora se saltó la cerca cuando sale bailando, cantando, pero yo le hago una recomendación a Ortega, doctor Alemán, que vaya donde un maestro de canto. ¡Qué desafino! ¡Qué desentono! Es decir, su hijo, que canta muy bien, debió de haberse estado dando contra las piedras al ver a su papá destrozando las canciones.